Oye, ¿qué otra cabeza apareció? Hoy aparece este amanecer. La cabeza de uno que se llama Michael Bauer. Ah, una cabeza virtual. Sí. Se tardó, pero ya acabó. América lo corre. Pues, penúltimo lugar en la tabla general de la América. Cuanto antes era un cuadro de lujo. Sí, 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 pero se tardaron en correrlo. El expresidente de Las Águilas anunció que se va, que deja a otra persona, que se había reunido ya con un tal Emilio Azcárraga ya, quién será, tomó la decisión el pasado domingo y, pues, una de las más difíciles, pero más importantes para el Club América. Como se recordará, llegó a desbancar a Guillermo Cañedo cuando el club quedó en el último lugar. Y, pues, no. ¿Quién sabe qué hará falta? Hay nombres ahora barajándose ya, fíjate. Vicente Matías Buoso. ¿Quién es ese? Vicente Buoso. Exjugador también. Estuvo con Las Águilas también, ¿no? Ah, Navarrete. Pero, este, Toro Buoso no se ha confirmado. No, pues, es que apenas se está cocinando esto, ¿no? Te dije que no solo se iba a quedar entre los jugadores, que iba a irse más allá. Es que, de veras, el problema de la América es serio, porque no se pueden quejar de falta de recursos, de falta de afición, de falta de apoyo. Es el equipo que tiene más de todo. De lujo. Sí. Con relación al equipo América, a los extranjeros les pagan un dineral y a los jugadores nacionales les dan una bicoca. Por eso no está parejo el equipo. Por este motivo, los jugadores mexicanos dicen, ¿por qué voy a rendir más si me pagan menos? No, señora, eso no lo creo. Puede haber una diferencia porque a algún jugador extranjero le tienen que dar ciertas concesiones por trasladarse a México. Pero, ¿para qué se aguantan entonces los jugadores mexicanos? Hay otros 20 equipos. Ah, pero la nómina de la América es más elevada que cualquier otro, aún para nacionales.